Porque en el infierno te puedo encontrar Eres un actriz que viento en tu alto Y en el primer año me hiciste feliz Que mi gran mujer, hasta tu prima la suerte No sé, yo te puedo dar consejos A todos los hombres que se casan bien y bien Ella no era así Y a través del viento, palabras a través del viento Y bien, muy gracias El viento entenderá, su madre fue muy mala Quizás tú fuiste infiel Hoy quiero el divorcio, aceite es un aceite Hoy yo me marcharé Qué cruel es tu castigo, viviendo contigo Me sube la presión Partí soy un relato, mujer tan descarada Si era sin compasión Me voy de la casa y tengo el anillo Y a los de las costas, busco encima Contigo la muerte, salvo y sigo Y sé que al cielo tú no llegarás Tente precaución, libre de pecado Porque en el infierno te puedo encontrar Eres una aquí, que viejo en tu asco Y en el primer año me hiciste feliz Que mi gran mujer, hasta tu prima la suerte No sé, yo te puedo dar consejos No sé, no sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé, no sé Que ya no era así Que a través del viento Las palabras se nació del viento Tu viento no ingrata, muy mala conmigo Mi vida es pedida, será tu castigo Y yo, ya no estaré, corazón Si el niño pregunta quién es el culpable Voy a entrar en desayos Tú eres el demonio, ay Dios Y yo, fui bueno contigo Este es un infierno y por eso he vencido Y tú, ya no tendrás ni amor Amablemente escuchando esa canción Oye Soy yo bellísimo Te he visto Yo te extraño a ti Extraño tu calor No sé qué pasa conmigo Desde que te fuiste Yo vivo sin ti Mi vida es un martirio Si te hablo de amor Tu respuesta es que Ya no te sirve de dar No me trate a ti Que voy a morir Esta vez te usando el amor No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti Y al pensar que no volverás a mí Me muero Yo lo intento Y no puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti Y al pensar que no volverás a mí Me muero Yo lo intento Y no puedo vivir sin ti Dime Dios que debo Para sacármela del corazón Alfredo Martigua Alfredo Martigua Hablame de Dios Si te hablo de amor Tu respuesta es que Ya no te sirve de dar No me trate a ti Que voy a morir Esta vez tocó el alma No tengo amor Para otra mujer A nadie más puedo amar De tanto llorar Y pensar en ti En las callas para No puedo vivir sin ti No puedo Y al pensar que no volverás a mí Me muero Yo lo intento Y no puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti No puedo Y al pensar que no volverás a mí Me muero Yo lo intento Y no puedo vivir sin ti Yo lo intento Y no puedo vivir sin ti 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 Yo me estoy cansando de la forma que me tratas, hoy yo me voy de aquí Maldigo el matrimonio, por si no creo mujeres, esto llegó a su fin Estoy decepcionado, y donde has fallado, mi vida llega tú Una mujer celosa, con mi tierra amargosa, y puedo hasta seguir Me voy de la casa y reino el anillo, ya no tengo fuerza, justo y final Contigo la muerte es algo divino, y sé que al cielo tú no llegarás Tendré precaución, libre de pecado, porque en el infierno te puedo encontrar Eres un actriz, que bien fue tu acto, y en el primer año me hiciste feliz Que en gran mujer, hasta de mi mala suerte, te deseo lo peor Yo, daré consejos, no todos los hombres que se pasen, miren me quento Ella, no es así, y a través del tiempo las palabras se las lleva el viento Con cimientos negra Con cimientos negras El niño entenderá, su madre fue muy mala, quizás me fuiste infiel Hoy quiero el divorcio, aceites, no aceites, hoy yo me marcharé Y tú eres un lastigo